10 de la mañana, 4 minutos, 24 grados de temperatura en este momento. Bueno, lo decíamos en el arranque del programa, vamos a hablar del liderazgo, de crecimiento personal, pero tenemos un informe que va a ser el puntapié inicial para estar hablando con Caro Alarcón. Vamos a ver el informe. En estas fechas, termina siendo inevitable un balance de fin de año, momento de reflexión de cómo nos sentimos, qué cosas deberíamos cambiar, mejorar o dejar de hacer. Lo más fácil y habitual es responsabilizar al contexto o a otras personas, pero muy en el fondo, todos sabemos que la acción para el cambio está en uno. Animarse a ser feliz, a vivir nuevos desafíos y salir de la zona de confort para seguir creciendo como persona y en el trabajo, identificar qué hacer y hacerlo. Bueno, ahí veíamos el informe y se nos ocurren un montón de preguntas. Bienvenida, Caro, ¿cómo te va? Gracias, bien, divino. Gracias por la invitación. ¿Te digo algo? Sí. Ha hecho de todo esta mujer. Sí, de todo, ¿no? Yo la conozco en varias facetas, como productora, qué sé yo, pero hay un compañero que la vio y le dijo, Caro, contigo hicimos juntos Mollier. Mollier. Qué maravilla, ¿eh? No cualquiera puede decir eso. Tremenda actriz, tremenda actriz. Gracias, gracias. Pero está bueno eso, ¿no? Sí. De hacer... Ahora estoy en un paréntesis porque tengo muchos niños chicos, entonces, viste que el teatro te consume muchísimas horas de ensayo y justo eso en la hora de las brujas, ¿no? Cuando los niños empiezan a llorar y tengo un marido divino, pero bueno, nada, quiero conservar el matrimonio, entonces hicimos de manera sabia un paréntesis. Ya lo vamos a retomar de vuelta. Y te acompañan todas porque lo tenemos ahí también. Sí, sí. Y mi hija, que es una divina, Manu también. ¿Esa es la más grande? Esa es la mayor. Sí, es la mayor. ¿Cuánto tiene? Trece, cumple ahora. Trece, claro. La mía también. Yo me acuerdo que estábamos más o menos ahí embarazadas. Bueno, pero se puede planificar hasta eso, ¿no? Hasta decir, quiero mantener mi matrimonio a pesar de... No, y aparte son decisiones en distintos momentos de la vida, ¿no? Hay decisiones que para un momento quizás te ayudan más a que todo se encamine mejor. La realidad es que todo es un tema de elecciones. Siempre elegimos. Siempre. Todo el tiempo estamos eligiendo. ¿Qué desayunaste hoy? Una media luna de jamón y queso con un café con leche. Bueno, elegiste desayunar eso. Ya lo había visualizado. Ok, y elegiste no desayunar ensalada de fruta. Sí. O sea, estamos todo el tiempo tomando decisiones. En base a lo que, por algún motivo, es lo que te lleva a elegir una cosa o la otra. Ya sea la practicidad, ya sea lo que más te gusta. Siempre hay determinados parámetros que inciden a la hora de elegir. ¿Y por qué a veces hay cosas que nos gustan y nos falta la decisión para hacerlo? Ah, bueno, pero ese es un gran tema. Excelente pregunta, pero ese es un gran tema. Primero que nada, hay una cosa que se llama las creencias limitantes. Nosotros a veces queremos hacer cosas, pero hay distintas creencias que nosotros tenemos en nuestro subconsciente que creemos que de repente o no somos buenos, o no tenemos el suficiente talento, o no es el momento, o no está del todo perfecto, o nos hace falta un buen porqué. O sea, si vos no tenés un porqué que sea muy fuerte, la motivación te dura un tiempo, pero no es suficiente como para alcanzar objetivos, no es suficiente como para hacer cosas. O sea, de repente, dame un ejemplo, por ejemplo, de algo que quieras hacer y que de repente sentís que no lo pudiste hacer. Me hubiera gustado, por ejemplo, aprender piano. Y está, y siempre fue quedando y quedando y quedando y nunca lo hice. ¿Y cuál es la motivación para aprender piano? Es que me gusta la música, me gusta la música, me gusta cantar, todo. Tengo que aprender todo eso. ¿Y qué es lo que aprender piano te va a traer a tu vida? ¿Cuál es el beneficio? Y yo creo que la música, todos elegimos la música en algún momento de nuestras vidas. A lo menos. Y no, es que me gusta. No sé si te lo puedo explicar de alguna forma. Me gusta, me gusta. Ok, eso es lo que quería llegar. Cuando nosotros realmente entramos a pensar sobre cuál es el motivo profundo de por qué queremos hacer algo, cuando vos entrás a pensar, a pensar, a pensar, quizás este no es el espacio. Empezás a encontrar una motivación que es tan grande que cuando vos te levantás y decís, uy, no tengo ganas de hacer esto, en realidad pensás en esa motivación profunda que encontraste en un proceso de trabajo y entonces decís, no lo hago porque tengo ganas, lo hago porque elijo hacerlo, porque sé que esto va a ser bueno para mí. Ese proceso de trabajo se hace con un coach, por ejemplo. Por ejemplo, pero se puede hacer, lo puede hacer uno personalmente. No, te tienen que... Uno no puede ver el marco cuando es el que está en la foto. Bien. Entonces, es fundamental tener una persona afuera. O sea, ya sea... A ver, no es que un amigo no lo pueda hacer, pero de repente un amigo... Sí, pero de repente un amigo... Lo que hace un coach son las preguntas correctas para que vos dispares en tu mente a buscar la respuesta. Pero siempre estás buscando... ¿Podemos hablar de pasión? Porque vos decís, ¿la motivación qué es? ¿La pasión o no? La pasión es una cosa. No, la motivación es más que la pasión. La motivación es aquello por lo cual vos querés lograr algo o alcanzar algo. Sí. Sin duda que si vos te dedicás a algo a lo cual tenés pasión, va a ser mucho más sencillo. Claro. ¿Verdad? Que de repente tenemos trabajos que no nos apasionan y es como cuesta arriba. Y lamentablemente... Y creo que le pasa a la gran mayoría de las personas. A la gran mayoría. Y después está aquello que te apasiona, pero sería bueno que también tuvieras talento, porque si vos no tenés ningún tipo de talento para la música, por más que te encante estudiar piano, si no es tu don, si no tenés ahí como una sensibilidad especial por la música, no es que no te vaya a ir bien, pero te va a costar mucho más que alguien que sí. No, pero además de todo tenés que comer. Ni que hablar. Eso ni que hablar. Porque también pasa eso, ¿no? Bueno, yo me quiero dedicar a eso. Bueno, está bien, pero hay que apagar la luz, hay que... Obvio. Lo que pasa, entiendo, entiendo. Yo tengo una postura distinta, porque yo he cambiado mi vida varias veces, siempre buscando encontrar aquello que me hace plenamente feliz. Exacto. Y sé que hay cosas que son retribuciones que no necesariamente son a corto plazo, pero son a largo plazo. Hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Y eso es una ley universal. Eso funciona a nivel general, o sea, en la naturaleza, en el mundo. Todo lo que nosotros sembramos, en algún momento, si vos estás constantemente sembrando, 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 algo va a empezar a brotar en algún momento. Algo, en algún momento. En algún momento florece. Y en algún momento, con el tiempo, no solamente florece, sino que, pero con mucho tiempo, empiezan a aparecer los frutos. Y esos son los frutos de los que vos estás hablando, ¿no? O sea, pero si nosotros pensamos que por hoy poner una semilla, mañana vamos a recoger una manzana. Claro, mañana vamos a tener el árbol, una quinta, no. Eso es entendible. Y, por ejemplo, muchas veces nos pasa que nos estancamos en algo, que no logramos identificar qué es lo que nos estanca o qué es lo que nos hace mal. ¿Cómo podemos salir de ese estado para empezar a mejorar? Solo, no te quiero decir que es imposible, pero es muy difícil. O sea, tenés que tener... ¿Viste las voces? Donde vos mismo te digas, ok, ¿en qué estoy estancada? ¿Qué es lo que me está impidiendo avanzar? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Es lo que piensan los demás? ¿Es el no generar suficientes ingresos? O sea, que el miedo es la traba. Y siempre, por lo general, es el miedo. Porque te paraliza. Exacto. Ya sea porque te asustás por algo. Porque a veces también tomar riesgos es parte de una decisión para estar más contento o para... No sé, tenés que sacrificar cosas para empezar a luchar por algo que te guste más. Siempre hay que ceder para crecer. Esa es otra ley. Siempre hay que ceder algo para crecer. Siempre... A ver, lo que vos decías en el informe, ¿no? La zona de comodidad es la zona donde, bueno, estoy bien, estoy tranquilo, tengo como mi vida medianamente como funcionando y está perfecto. Y esa es una opción. Lo que pasa es que a veces es difícil llegar a esa zona también. ¿A la de la comodidad? Y llegar a una zona de comodidad, decís tal, tengo más menos como que estoy... Soy el capitán de este barco, tengo una familia, tengo mis ilusiones, quiero hacer determinadas cosas, pero bueno, tengo este barco, estoy acá. Ahora que estoy acá, ahora que está bien, me cambio, voy en busca de lo mío y ¿qué pasa con esto? Bueno, esa es la zona cuando decidís que querés crecer un poco más. Porque ahí llegaste hasta ese lugar y es fantástico y uno tiene que también disfrutar de los logros que uno tiene. Tiene que ser agradecido. Pero si vos querés seguir creciendo, bueno, vas a tener que decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? El ser humano tiene distintas áreas, digamos, de la vida para las cuales son importantes. O sea, está el área física, o sea, tu salud, está tu área espiritual, si es que la desarrollás, está tu profesión, están tus hobbies, están tus relaciones primarias como tu matrimonio, tus hijos. Entonces, combinar en un objetivo, digamos, en varios objetivos, uno para cada área, ponele, ¿no? Pero que ningún objetivo de esas áreas afecte tanto a la otra que la pueda destruir o poner en peligro. Por eso, pero ¿cómo hacemos para no pensar en el otro, pensar primero en uno y buscar el equilibrio? Porque muchas veces de repente querés salir de una situación, pero sabés que al otro de repente le haces daño o... Bueno, esa es una de las decisiones por las cuales yo dije que no a una obra en el Teatro Solís. Imagínate como actriz. Me llamaba Alejandro Gajboronski, yo tenía mellizos de dos meses. Mellizos de dos meses que nacieron prematuros, sanos, pero prematuros y con un montón de cuidados. Y le dije a Fito, le digo, no puedo creer lo que me acaba de pasar. Tenía una oportunidad divina, única, de trabajar con actores increíbles, pero no era el momento. O sea, si yo decía que sí a esa decisión, crecía a nivel artístico como actriz, o sea, una oportunidad única, una puerta te abre siempre otra puerta, siempre funciona así, pero sabía que quizás a la larga podía afectar mi matrimonio. Y tuve que elegir... Pero no en otro matrimonio también. En realidad me parece que... La familia. La familia también y me ha pasado que tuve ofertas increíbles que decía, pero no puedo creer que me hayan ofertado, o me hayan pensado para esto, asociado incluso en cine o en televisión, o en radio, en lo que sea. Pero bueno, ni lo dudé. Primero está mi familia, primero están mis hijos o mi matrimonio. Pero a veces está difícil cuando tenés que tomar una decisión. No por los hijos, que es como que lo primordial, ¿no? Por eso el coach lo que hace en ese momento es, bueno, a ver, estás en este momento, pros y contras, debería ser una cosa así. Yo como coach nunca te voy a decir qué es lo que vos tenés que hacer, eso no corresponde. O sea, es un proceso de trabajo donde las respuestas las vas a encontrar vos, en base a lo que para vos es importante. Pero lo que hace el coach es determinadas preguntas, determinar la llaga, digamos. Yo te voy a preguntar cosas... Lo que decía hoy, mirar la foto y el marco. Exacto. Yo te voy a preguntar cosas que van a hacer que vos reflexiones. Bien, ¿tá? O sea, yo, por ejemplo, te voy a decir, bueno, suponete en ese caso, bueno, ¿qué es lo que vos quisiste...? ¿Por qué sería importante para ti decir que sí o decir que no? O sea, ¿cuáles son los pros, cuáles son los contras? Ok, perfecto. Porque a veces de repente ser feliz uno hace más feliz a los hijos también. Si ven una mamá feliz porque está haciendo esa obra en el Solís, van a sentir... Sí, pero te cuento cómo fue mi proceso. Yo dije, esto es una excelente oportunidad, ¿verdad? Y dije, qué divino, me voy a sentir súper realizada. Y después pensé, voy a volver a casa, cansada, con los niños que estoy amamantando cada tres horas, voy a estar súper cansada. Después voy a... Al principio me voy a decir, qué divino, pero la exigencia después de hacer los ensayos es cada vez mayor. El estrés que genera un estreno. También estar compartiendo escenario con actores súper importantes, que bueno, con una trayectoria que uno nunca quiere como quedar atrás, ¿no? Y dije, bueno, ese nivel de estrés, ¿realmente va a ser bueno para mí? ¿Va a ser bueno para mi familia? ¿Va a ser bueno para mis compañeros de elenco? ¿Es justo con el director? ¿Es justo con el espectáculo? Con mellizos de dos meses. A ver, no estoy justificando ni está en tela de discusión si estuve bien o mal, pero estoy poniendo como ejemplo. Lo que te quiero decir es, eso tiene que ver con mis valores. Otra persona que de repente le dé prioridad a otras cosas, hubiera de repente dicho que sí. Y está bien, está bien, porque el coach no está para juzgar, sino para que vos encuentres lo que es mejor para vos, lo que mejor aplica para tu vida. Mostrarte las herramientas que de repente vos nos ves para poder... Exacto. Solucionar esa situación. Porque el coaching parte de la base de que todos tenemos las respuestas a los problemas o interrogantes que tenemos. Solamente que están metidas en la cabeza y no las encontramos. Entonces, el hacer determinadas preguntas poderosas que se llaman, hace que vos digas, a ver, tengo que responderte a esto, a ver, pará. Ok, listo. Te digo. ¿Somos de hacer un balance a fin de año, como hace un balance una empresa? De ver en qué estábamos en enero, cómo llegamos a diciembre, cómo fue el balance del año. ¿Somos de hacer ese balance? Para hacer un balance, primero te tendrías que haber puesto objetivos. Porque si no, ¿qué es lo que estamos evaluando? Yo creo que a esta altura del año, la gran mayoría de las personas dicen, a ver, ¿cómo estuvo este año? Pero en realidad el error parte de que... ¿En base a qué? Exacto. O sea, cómo lo mido, cómo lo mido. Exacto, porque si no, ¿qué es lo que estoy evaluando? Es como, no tiene que ver, pero tiene que ver el ejemplo, vas a entender. Ayer hablábamos de la pirotecnia y todos decíamos, che, se tiraron más fuegos artificiales que otros años, pero según, si estabas en el mismo lugar, capaz que te dabas cuenta. Si estabas en otro lado, no sabías cómo había reaccionado el año anterior. Entonces, con respecto al año, un poco lo que decís. Bueno, de repente hay que buscar... Sí, o de repente variables medibles, ¿no? O sea, no sé, cuántos fuetes se vendieron, no sé. O sea, buscar información como para saber... No sé, no se me ocurre cómo medir eso, pero sin duda es lo que vos decís, ¿no? O sea, que sí, si hoy estoy acá, veo esto, pero si estoy en otro lado... Claro. Y por ejemplo, para los que nos miran ahora, que dicen, bueno, capaz me desorganicé o no cumplí las metas que tenía, los objetivos, ¿cómo, qué herramientas o qué consejos les puede dar a las personas que sí quieren, bueno, terminar el 2020 con algo un poquito más arriba o con algún cambio positivo? Primero que nada, visualizarse como un todo, ¿no? O sea, como los que yo les decía, ¿no? Como nosotros somos, primero, personas, ¿no? También somos, de repente, pareja, también somos o padres o madres, también tenemos una profesión, también tenemos el gusto por hacer alguna actividad en nuestro tiempo libre. Entonces, bueno, ¿en qué área de todas esas requiero crecer? Primero. ¿Y crecer cuánto? ¿Qué es lo que quiero? Y tienen que ser objetivos que sean medibles. Hay una sigla en inglés que se llama SMART, que significa inteligente, que lo que te dice es que los objetivos tienen que ser SMART. SMART viene por S de específicos. Específicos, o sea, específicamente en qué quiero crecer, qué quiero lograr. M es de medibles, o sea, no decir, ah, bueno, quiero ganar más dinero o quiero estar más flaca. No, ¿cuánto? ¿Cuánto? Porque quiero ganar más dinero, tomá, te doy 10 pesos, tomá, ya lo lograste el objetivo. Claro. O sea, ¿no? Entonces, bueno, específicamente, ¿qué es lo que quiero? De manera bien específica. A, la A de SMART, viene por actionable, que significa involcado a la acción, porque crecer, claro, y crecer, sí, ahí va, pero de repente, no sé, correr 10 kilómetros, no sé, de lunes a viernes durante tres meses. Yo no te lo recomendaría. No, estoy diciendo, no corro, no sé, pero digo, me explico, no sé, algún maratonista, no sé, no tengo idea. Pero a lo que voy es buscar objetivos que vayan directo a la acción. Correr, sí, leer, o sea, algo súper concreto. Eso se escribe, se escribe, ese es el gran paso. La R, en realidad, de SMART, viene por realidad. A mí, realizables o que sean reales, a mí más que realizables, me gusta un poco arriesgados, porque si es un objetivo que ya sabes que lo vas a lograr, ¿cuál es la motivación? No hay mucha motivación. Y cuánto creces. En cambio, cuando nosotros nos ponemos objetivos que sabemos que nos van a costar, es como que agarramos otro impulso, ¿no? Y la T viene por time bound, que significa definidos en el tiempo. En tiempo. O sea, esto lo quiero hacer durante X tiempo y por un plazo X, entonces ahí sí puedo evaluar, ¿entendés? Entonces... ¿Y por qué me decías que era importante lo de escribir? Ok, porque cuando nosotros tenemos el autoconocimiento, decimos, ok, quiero crecer y empiezo, ¿no? Esta charla empieza a generar y disparar ideas. Ok, sí, quiero hacer esto, ¿no? No es lo mismo, no podemos ordenar las ideas a la cabeza. Cuando vos te pones enfrente de un papel y arras una lapicera y tenés que ponerte a escribir, necesariamente tenés que... Ordenar. Ordenar las ideas. Porque cuando vos empezás a escribir, ok, 10 kilómetros por día es demasiado. Ok, no, 10 no voy a hacer. Voy a empezar con 2. Entonces, ya empiezo a ordenar mis ideas. En la cabeza, yo siempre digo, en la cabeza nosotros podemos pensar las ideas. Pero cuando nosotros las ponemos en papel, nosotros las vemos. Nosotros las pensamos, las vemos. Y cuando las vemos, podemos decir, ok, esto es demasiado o esto es poco. ¿Me tengo que exigir un poco más o esto está bien? Y eso se tiene que rever, ir viendo a medida que pasa el tiempo o hay que guardarlo en un lugar. Si lo guardás, no va a suceder. No sucede. No sucede. No pasa una vez por mes ir chequeando, che, avance en esto. Bueno, hay determinados objetivos que implican que vos tengas que actuar de manera diaria. Hay otros que implican que tengas que trabajar una vez por semana o hay otros una vez por mes. En fin, depende del tipo de objetivo, cómo lo tenés que ir revisando. Tenés que agendarte. ¿En qué momento vas a hacer eso? Porque la vida y el trabajo tienden a distraerte. Sí. Y el foco es una de las cosas más importantes a la hora de alcanzar objetivos. La gente se distrae. No consigue objetivos porque siempre hay otras cosas que le llaman la atención y se distrae. Fíjate si estás en internet, estás buscando algo, cuántas veces te ha pasado de que fuiste de un clic acá, acá, acá. Y después te olvidaste de lo que estabas buscando. Exacto. Y no terminaste de hacer lo que tenías que hacer. Tenés mil ventanas abiertas y en realidad no concretaste nada. El foco es uno de los secretos del éxito. O sea, poner el foco en lo que quiero. Y eso significa... El foco, Pato, que vos nunca lo encontrás. Hacéle caso a Caro. Ahí estabas enfocando para cualquier lado. Hacé foco, ¿entendés? Y después agendártelo. O sea, decidí de antemano, ¿cuándo lo vas a hacer? Bien. Porque que yo diga, voy a correr dos kilómetros por día, ¿a qué hora? Claro. Porque vos tenés que darle la prioridad. Claro. Porque te invitan a... No, no puedo porque este es un tiempo mío. Como si fuera una cita, ¿no? Es una cita. Bueno, hay que marcar una cita con uno mismo. Lo que pasa es que, claro, muchas veces pasa, digo, pasa en las redes, ¿no? De repente pongo, fui a correr, qué lindo, no sé qué. Está, vos porque podés. Y en realidad... Todos podemos. Todos podríamos. Es un tema de prioridad. Como te dije al principio, uno elige. ¿Qué estoy eligiendo? Esa es la clave. ¿Qué estoy eligiendo? Y revisar tus objetivos, como decía Cami, ¿no? Es fundamental porque en algún momento, de repente, la vida nos pasa medio como... Por arriba y está bueno decir, ok, estos serán mis objetivos. ¿Cómo vengo con esto? A nivel empresarial, uno se pone objetivos y después marca determinados, digamos, controles para ver cómo venimos con esto. Entonces, te reunís con un equipo y decís, bueno, a ver, muchachos, ¿cómo venimos con esto? Bueno, lo mismo tenés que hacer contigo. ¿Cuál es la diferencia entre el liderazgo empresarial y el otro? Que es la persona más difícil de liderar. Es uno mismo. Claro. Porque tú tenés que acordarte. De controlar cómo tú venís, ¿verdad? De decir, ok, estoy un poco desenfocado, me tengo que volver a perfilar. Aprender a decir que no a otras cosas, que también es difícil porque uno no quiere herir a las personas. Pero por eso es importante. Cuando yo me marco un objetivo, ¿por qué esto es importante para mí? ¿Por qué es importante? Si es importante, bueno, nada te impide hacer adelante. Dale, dale. Al cual, Caro, ¿estás dando alguna charla? Mirá, estoy con grupos de Mastermind, que son mentes maestras, es la palabra en español, sobre crecimiento personal. Básicamente, trabajamos las 15 leyes de crecimiento de John Maxwell, que es mi mentor. Y porque hay muchas personas que dicen, quiero crecer, no sé cómo crecer. Y bueno, ahí básicamente trabajamos las 15 leyes que son básicas. Y eso es para toda la gente que quiere saber cómo, dónde. Sí, sí. Exacto, sí. Bueno, en realidad en mi web, carolarcom.com, ahí hay un poco más de información detallada. Las hago, por lo general, en un hotel, no sé si, ¿no? Y son sesiones de 12 personas, ¿verdad? Y son multidisciplinarias, ¿no? Porque hay empresarios, hay actrices, hay, yo qué sé, una muchacha que de repente ya renunció a su trabajo y quiere ver qué es lo que va a hacer. O sea, es bien variado. Y lo que buscamos es, a través de introducir determinados conceptos del crecimiento, ver cómo eso lo aplica en la vida de cada uno. ¿Qué es lo que tiene una mente maestra? Que como nosotros abrimos la persona para trabajarla, porque es lo que ahí trabajamos, ¿no? La persona, en definitiva, quienes queremos crecer somos nosotros. El propio entorno te va a dar una devolución y te va a decir, ¿y vos por qué? O podrías hacer. Entonces, el propio equipo te ayuda, te potencia a seguir creciendo. Esa es la magia que tiene una mastermind, ¿no? Acordate que nosotros tenemos que ser primero para hacer, para después poder tener. Siempre queremos enfocarnos en tener. Claro, pero antes hay pasos que hacer. Pero no podemos tener si primero no somos. Y no hacemos. Y esto es lo que hacen estos tipos de procesos de trabajo, desde coaching, desde mastermind. O sea que, Carolina Alarcón. Caro. O Caro. Caro. Caro Alarcón. Caro Alarcón. Punto com. Perfecto. También me imagino que tenés redes. Sí, también. Caro Alarcón y creo que es guión bajo abajo. Está. También en el Instagram. Ahora después subimos y todo, porque esto da para hablar muchísimo. Sí, sí. Y estaría buenísimo. Es un gran tema. Caro, un placer enorme. Gracias por la invitación. Por favor. Que tengan un buen año. Igualmente. No, con objetivos y ponerse metas y objetivos. Exacto. Y realizables. Con el patito tenemos dos metas. No, no. No las digo. O son bien. Ya las conocemos. Ya las conocemos. Bueno, meta la pausa entonces, señor director. Ya venimos, vale.